El Principito, con ilustraciones del autor, obra original de Antoine de Saint-Exupery, producción y narración por Moisés Castro. 9. Creo que para su evasión el Principito aprovechó una migración de pájaros silvestres La mañana de la partida puso bien en orden su planeta Desoyenó cuidadosamente los volcanes en actividad Poseía dos volcanes en actividad Eran muy cómodos para calentar el desayuno de la mañana Poseía también un volcán extinguido Pero como decía el Principito, no se sabe nunca Desoyenó pues igualmente el volcán apagado Si se desoyenan bien los volcanes, arden suave y irregularmente sin erupciones Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas Evidentemente, en nuestra tierra somos demasiado pequeños para desoyenar nuestros volcanes Por eso nos causan tantos disgustos El Principito arrancó también con un poco de melancolía Los últimos brotes de baobabs Creía que no iba a volver jamás Pero todos estos trabajos cotidianos Le parecieron extremadamente agradables esa mañana Y cuando regó por última vez la flor Y se dispuso a ponerla al abrigo de su globo Descubrió que tenía deseos de llorar Adiós Dijo a la flor Pero la flor no le contestó Adiós Repitió La flor tosió Pero no por el resfriado He sido tonta Le dijo por fin Te pido perdón Procura ser feliz Quedó sorprendido por la ausencia de reproches Permaneció allí Desconcertado Con el globo en la mano No comprendía esa calma mansedumbre Pero Sí Te quiero Le dijo la flor No has sabido nada Por mi culpa No tiene importancia Pero has sido tan tonto como yo Procura ser feliz Deja el globo en paz No lo necesito más Pero El viento No estoy tan resfriada como para El aire fresco de la noche me era bien Soy una flor Pero Los animales Es preciso que soporte dos o tres cerugas Si quiero conocer a las mariposas Parece que son tan hermosas Si no ¿Quién habrá de visitarme? Tú estarás lejos En cuanto a los animales grandes No les temo Tengo mis garras Y mostró ingenuamente sus cuatro espinas Después agregó No te detengas más Es molesto Has decidido partir Vete Pues no quería que la viese llorar Era una flor tan orgullosa 10 El principito se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330 Comenzó pues a visitarlos para buscar una ocupación e instruirse El primero estaba habitado por un rey El rey vestido de púrpura y armiño estaba sentado en un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso ¡Ah! He aquí un súbdito Exclamó el rey cuando vio al principito Y el principito se preguntó ¿Cómo puede reconocerme si nunca me ha visto antes? No sabía que para los reyes el mundo está muy simplificado Todos los hombres son sus súbditos Acércate para que te vea mejor Le dijo el rey que estaba orgulloso de ser al fin rey de alguien El principito buscó con la mirada un lugar donde sentarse Pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de armiño Quedó pues de pie Y como estaba fatigado Bostezó Es contrario el protocolo bostezar en presencia de un rey Le dijo el monarca Te lo prohíbo No puedo impedirlo Respondió confuso el principito He hecho un largo viaje Y no he dormido Entonces Le dijo el rey Te ordeno bostezar No he visto bostezar a nadie desde hace años Los bostezos son una curiosidad para mí Vamos Bosteza otra vez Es una orden Eso me intimida No puedo Dijo el principito enrojecido Ah Respondió el rey Entonces Te ordeno bostezar o no bostezar Farfulló un poco Y pareció irritado El rey Exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada Y no toleraba la desobediencia Era un monarca absoluto Pero como era muy bueno Solo daba órdenes razonables Si ordeno Decía Corrientemente Si ordeno a un general que se transforme en ave marina Y el general no obedece No será culpa del general Será culpa mía ¿Puedo sentarme? Inquirió tímidamente el principito Te ordeno sentarte Le respondió el rey Que recogió majestuosamente un faldón de su manto de armiño El principito se sorprendió El planeta era minúsculo Sobre qué podía reinar el rey Majestad Le dijo Os pido perdón por interrogaros Te ordeno interrogarme Se apresuró a decir el rey Majestad ¿Sobre qué reináis? Sobre todo Respondió el rey con gran simplicidad ¿Sobre todo? El rey con un gesto discreto Señaló su planeta Los otros planetas Los otros planetas Y las estrellas ¿Sobre todo eso? Dijo el principito Sobre todo eso Respondió el rey Pues no solamente era un monarca absoluto Sino un monarca universal ¿Y las estrellas ¿Os obedecen? Seguramente Le dijo el rey Obedecen al instante No tolero la indisciplina Un poder tal Maravilló el principito Si él lo hubiera detentado Habría podido asistir No a cuarenta y tres Sino a setenta y dos O aún a cien O aún a doscientas puestas de sol En el mismo día Sin necesidad de mover jamás la silla Y como se sentía un poco triste Por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado Se atrevió a solicitar una gracia al rey Quisiera ver una puesta de sol Hazme el gusto Ordena al sol que se ponga Si ordeno a un general Que vuele de flor en flor Como una mariposa O que escriba una tragedia O que se transforme en ave marina Y si el general no ejecuta la orden recibida ¿Quién tendrá la culpa? ¿Él o yo? ¿Vos? Dijo finalmente el principito Exacto Hay que exigir a cada uno Lo que cada uno puede hacer Replicó el rey La autoridad Reposa en primer término Sobre la razón Si ordenas a tu pueblo Que vaya a arrojarse al mar Hará una revolución Tengo el derecho De exigir obediencia Porque mis órdenes Son razonables Y mi puesta de sol Respondió el principito Que jamás olvidaba una pregunta Una vez que la había formulado Tendrás tu puesta de sol Lo exigiré Pero esperaré con mi ciencia de gobernante A que las condiciones sean favorables ¿Cuándo serán favorables las condiciones? Averigó el principito Le respondió el rey Que consultó antes un grueso calendario Será a las Será esta noche a las 7 y 40 Y verás como soy obedecido El principito bostezó Lamentaba la pérdida de su puesta de sol Y como ya se aburría un poco No tengo nada más que hacer aquí Dijo el rey Voy a partir No partas Respondió el rey Que estaba muy orgulloso De tener un subtito No partas Te hago ministro ¿Ministro de qué? De... De justicia Pero no hay a quien juzgar No se sabe Dijo el rey Todavía no he visitado mi reino Soy muy viejo No tengo lugar para una carroza Y me fatiga caminar Oh pero yo ya he visto Dijo el principito Que se asomó para echar otra mirada Hacia el lado opuesto del planeta No hay nadie allí tampoco Te juzgarás a ti mismo Le respondió el rey Es lo más difícil Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo Que juzgar a los demás Si logras juzgarte bien a ti mismo Eres un verdadero sabio Yo... Dijo el principito Puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte No tengo necesidad de vivir aquí Eh... Dijo el rey Creo que en algún lugar del planeta Hay una vieja rata La oigo por la noche Podrás juzgar a la vieja rata La condenarás a muerte De tiempo en tiempo Así su vida dependerá de tu justicia Pero la indultarás cada vez para conservarla No hay más que una A mí no me gusta condenar a muerte Respondió el principito Y creo que me voy No Dijo el rey Pero el principito Habiendo concluido sus preparativos No quiso afligir al viejo monarca Si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente Podría darme una orden razonable Podría ordenarme, por ejemplo Que parta antes de un minuto Me parece que las condiciones son favorables Como el rey no respondiera nada El principito vaciló un momento Y luego con un suspiro Emprendió la partida De nombre embajador Se apresuró entonces a gritar el rey Tenía un aire muy autoritario Las personas mayores son bien extrañas Dijo así mismo el principito durante el viaje Da clic en la pantalla para la siguiente parte Activa la campanita Comparte Y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!